¿Qué haces? ¿Voló? Bueno, estoy acá en Monte Carlo, un lugar lindísimo de Mar del Plata, un restaurante precioso que está ubicado a pasitos del Hotel Provincial, a pasitos del casino y a pasitos de la playa, donde el invierno la pasa genial y en verano la pasa genial, o sea, siempre hay un motivo para venir acá. Y vine a probar mi plato favorito, papas a la Monte Carlo, papá. Papas a la Monte Carlo. Ahora te voy a mostrar lo que es mi plato favorito y más en invierno. Es más, te digo, ¿te vas ahí afuera y probás las papas Monte Carlo? Y haces de cuenta que estás en verano, man. O sea, date una idea de lo deliciosas que son. Y además Monte Carlo tiene un detalle que a mí me encanta y es que tienen Pepsi. Pepsi es como una especie de bebida cumbre para mí, la número uno, ¿no? Tienen Pepsi y para mí eso vale oro, man. Vale tener Pepsi es tener oro. Así que bueno, en un ratito te muestro lo que son las papas a la Monte Carlo para que te copes y tú también las vengas a probar, man. ¿Ves? Y acá llegó el plato tan esperado que son las papas a la Monte Carlo. Vos fíjate el quesito bien quemadito como en Estados Unidos. Las papas bien lindas, con un lindo aderezo de jamón y quesito y precioso. Es como a mí me encanta. Estas son las papas a la Monte Carlo, que es algo espectacular, algo típico de acá del lugar. Y nada, man, compartirlo con vos para decirte, venís a Mar del Plata, probá las papas a la Monte Carlo, que no te van a defraudar. Vamos a ver, vamos a hacer una prueba sin sal. O mejor dicho, vamos a agregar un poquitito, un poquitito así de sal. Ahí, como quien quiere la cosa. Y vamos a ver qué onda. A ver si se deja o no se deja. Mmm, papá. Muy bueno. Esto tiene champiñón, tiene queso y tiene papas, jamón, verdura y una base de queso espectacular. Con esto, salís a caminar por la Antártida. Mirá lo que es esto, papá. Mirá. Mmm, papá. 10 puntos. Vení a Monte Carlo y lo vas a pasar espectacular. 10 puntos para este plato, 100% recomendado. Seguimos recorriendo. ¿Verdad? Gracias.